REVOLUTION REVOLUTION Y que no dejes su de sile Chuleta, totone, chuleta, totone Chuleta, totone, chuleta, totone Di base clean You've bible You've音 in the rock Más mapa el problema ¡Oye! El round Venga, mira Ven, ven, con un filtro que te ves Enquitro, mi carro de tortuga Para un paseo en nitro Ven, ven, con un filtro que te ves Enquitro, mi carro de tortuga Para un paseo en nitro Pide, pide, pide Pide un tío, bebé Me gusta A buscar el lolo, lolo Lo gusta Recoge Desde que sude, bebé Chuleta, totone 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 Chuleta, totone